Señor representante, se dará inicio a la sesión programada para el día de hoy. Solicito ponerse de pie. Invocando en nombre de Dios, nosotros los diputados de este Congreso, nos comprometemos a consolidar la organización jurídica y política de Guatemala, afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del orden social, reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad, responsabilizando al Estado de la promoción del bien común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. Que Dios nos dé sabiduría y que la nación nos juzgue. Se abre la sesión. Señoras y representantes, el día de ayer falleció la ciudadana Lucrecia María Hernández Mack, diputada del Congreso de la República de Guatemala, por lo que hemos llegado a nuestro sentido pésame a la familia de diputados del bloque de Movimiento Semilla, rogando a Dios le conceda la fortaleza en estos momentos. Le solicito a los señores diputados ponerse de pie y un minuto de silencio. Gracias. 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 La décima séptima sesión ordinaria que el Congreso de la República celebrará en la Ciudad de Guatemala el jueves 7 de septiembre del año 2023 a partir de las 10 horas en la forma siguiente 1 aprobación del acta de la sesión anterior 2 interpelación al ministro de cultura y deportes licenciado felipe amado aguilar marroquín 3 interpelación a la ministra de educación licenciada Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada 4 interpelación al ministro de comunicaciones infraestructura y vivienda Javier Maldonado Quiñones 5 interpelación al ministro de salud pública y asistencia social doctor francisco coma martín 6 interpelación a la ministra de educación licenciada Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada 7 interpelación al ministro de trabajo y previsión social licenciado Rafael Eugenio Rodríguez Pellecer 8 interpelación al ministro de cultura y deportes licenciado Felipe amado aguilar marroquín 9 interpelación al ministro de ambiente y recursos naturales ingeniero 11 interpelación a la ministra de educación licenciada Claudia Patricia Ruiz Casasola de Estrada 11 continuación de la elección de magistrados de la corte de apelaciones y otros tribunales colegiados de igual categoría y magistrados de la corte suprema de justicia con base a la sentencia de amparo en única instancia dictada por la corte de constitucionalidad dentro del expediente número 1169-2020. Doce mociones y proposiciones. Señor representante, se somete a discusión el orden del día leído por secretaría. Para la discusión tiene la palabra la diputada Lucrecia de Paloma. Gracias presidente, honorable pleno. Creo que hoy es un día muy especial y por eso pedí la palabra antes de que se iniciara con el orden del día. Porque una gran mujer que tenía un pensamiento distinto al mío, pero no por eso no reconozco la calidad de mujer que fue Lucrecia Hernández. Pero creo que para poder entender el mundo en que vivimos y que nos sirva de ejemplo a todos nosotros diputados, quiero leer literalmente las palabras que ella dijo en una entrevista que se le hizo hace unos pocos días, cuando estaba cerrando la entrevista, el entrevistador le preguntó que qué le diría ella, la Lucrecia Hernández que estaba en este momento de 51 años, a la Lucrecia de hace de 18 años, y ella respondió y cito, bueno mira, una de las cosas que yo aprendí con el diagnóstico de cáncer o que me ocurrió con el diagnóstico de cáncer fue que me di cuenta que estuve mucho tiempo enojada. Ese propósito de transformar la sociedad sigue siendo el mismo, pero el combustible siempre fue como la rabia y la indignación, y mucho desde el dolor, creo yo, desde el dolor de lo que había pasado con mi mamá, el exilio de mi padre, de los miles desaparecidos y personas masacradas, y esa rabia y esa indignación por las injusticias que tenemos en Guatemala. Yo creo que el diagnóstico de cáncer me permitió ver eso y me cansé de estar enojada. Me permitió hacer un cambio de combustible y ya no trabajar desde el enojo, la rabia y la indignación o el dolor, sino trabajar desde el amor. Yo creo, señores, colegas parlamentarios, que nos está dando un ejemplo. Un ejemplo porque en este parlamento venimos a pelear, venimos todos a buscar realmente intereses que a veces son espurios, venimos a trabajar, muchos con enojo, muchos con intereses, pero muy pocos con amor. Amor a ese pueblo por el que Lucrecia luchó, amor por ese pueblo por el que su madre murió, fue asesinada. E igualmente, amor por todos los asesinatos que ocurren en este país y que nosotros los diputados los vemos como uno más. Tenemos años, meses, semanas de estar pidiendo iniciativas de ley por amor, pero no pasan por venganza. Lucrecia nos está dejando hoy realmente una lección. Si nosotros no aprendemos a trabajar con amor, nos va a matar el cáncer, nos van a matar muchas enfermedades. Porque solo hay un amor grande que no conocemos muchos y es el amor de Dios. Y ese amor es el que nos debe de mover. Ya basta, señores diputados. Ya basta de venir a pelear aquí por situaciones de gran bajeza. Peleemos por el pueblo. Que Lucrecia, aun cuando piensa que el camino es distinto al que yo pienso, tenemos los mismos principios y objetivos, el pueblo de Guatemala. Gracias, presidente. Honorable Pleno. Para la discusión tiene la palabra la diputada Carla Martínez. Gracias, señor presidente. Honorable Pleno. El día de hoy, pues con profundo dolor, queremos despedir a una compañera como médica, como diputada, que ha trabajado por la salud de los guatemaltecos, que podemos pensar diferente, como decía la diputada que nos antecedió en muchas cosas. Sin embargo, en este país, el padecer cáncer muchas veces mata a las personas. No tenemos oportunidades de poder acceder a los servicios de salud. Y esto es para todos los guatemaltecos, el día a día. Así que como diputados podemos trabajar en memoria de la diputada Lucrecia por esta ley del cáncer, que se ha venido trabajando desde la Comisión de Salud para responder a estas necesidades que todos los guatemaltecos tienen. Hoy quiero manifestar mi dolor a los miembros de la bancada SEMIA, a todos los diputados, pero en especial a su familia. Y decirles que hoy se va una compañera, se va una mujer, se va una doctora, que ha trabajado por la salud de los guatemaltecos, que ha luchado por sus ideales. Hemos perdido, compañeros diputados. Todos podemos pensar diferente, todos tenemos diferente sentir. Sin embargo, todos somos compañeros y nos hemos dado cuenta cómo estamos de paso en esta vida y cómo debemos valorar lo más importante que tenemos y el valor tan importante que debemos dar al compromiso de estar acá, que es de servir a los guatemaltecos. Así es que muchas gracias, señor presidente, honorable pleno. Y pues, el día de hoy recordemos a nuestra compañera con un aplauso, que yo creo que es la manera tan alegre como ella quisiera que la recordáramos. Gracias. Bueno, la discusión tiene la palabra el diputado Armando Castillo. Muchas gracias, presidente, honorable pleno. Pues, nos embarga la consternación este día al recordar a la compañera diputada desde la bancada viva, la verdadera bancada viva, presentamos nuestras condolencias a la familia, así como al partido al que ella pertenecía. Quisiera recordar el día 18 de julio del 2022, cuando ella me aborda y me dice, diputado, estamos trabajando en una iniciativa que quisiera que usted nos apoye, porque aparte de que es una iniciativa muy, de mucho beneficio para la población, no tenemos el apoyo. No tenemos el apoyo debido a nuestra manera de pensar. Y me uno ahí a la diputada Lucrecia de Palomo, con respeto mencionó su nombre, en cuanto a que ese tipo, ese tipo de situaciones tan difíciles de entender en el ser humano, impiden a veces lograr cosas buenas que se estén planteando solo porque vienen de una diferente manera de pensar a la nuestra. Se presentó el 18 de julio del 2022, y no fue sino hasta el 8 de febrero del 2023, que por la insistencia y perseverancia de la diputada se logró leer en el Pleno, enviar a la Comisión de Salud una iniciativa que busca brindar atención integral a través de acciones de prevención, promoción, diagnóstico temprano, curación y cuidados paliativos para los pacientes que sufren la enfermedad del cáncer. Es una iniciativa noble, la 61-14, que no ha avanzado más. Y desde este espacio quisiera pedirle a quienes están ahora en la Comisión de Salud que más que brindar un minuto de silencio, lo cual es obviamente muy significativo, que más que eso la Comisión pudiera proponerse emitir el dictamen favorable porque no hay mucho que discutir de esa iniciativa. De lo que se habla ahí es de apoyar a miles y miles de guatemaltecos que sufren de este embate de estas enfermedades que en el modernismo de nuestra sociedad han cobrado más vigencia. Entonces, hacer un llamado para que la Comisión de Salud pueda proponerse, emitir ese dictamen y que pueda este Congreso como un homenaje, como reconocimiento al esfuerzo de la diputada Hernández Mac, que la podamos aprobar. No creo que después de que ella ha partido, hayan mentes que todavía piensen que es darle un triunfo a cierto tipo de pensamiento. Así que, ojalá que esto se pueda hacer y nos proponemos también como firmantes de esa iniciativa en cada sesión estar pidiendo, no sólo por esta, sino por otras iniciativas que son importantes para la sociedad guatemalteca y que no se leen por capricho y no se leen por venganza. Hoy, incluso cualquier iniciativa, por buena que sea, aún cuando provenga de personas que tenemos un pensamiento ideológico, si todavía así se pudiera decir, distinto a la izquierda, se dice, si no piensan como el oficialismo, son chairos. Eso ya no puede seguir pasando. Así que...